Pues qué tal Samanuchis Gamer, yo soy Draco y me acompaño en este rincón del gamer, primero vamos a empezar por las damas, claro, está Master Queen o Marlem Blood, y también está aquí el patrón, changuito, y está el puñal de, no, no hay ningún puñal, gracias a Dios, nos llevamos de los puñales de los gays, y bueno, vamos a ver en este rincón del gamer, de un tema bien sabroso, y se trata de qué, mi querida Master, de los juegos más fáciles y difíciles que hemos probado, así es patrón, muy bien, me parece perfecto, sale pues, entonces aquí, iniciamos, vámonos. Hola comunidad gamer, esto es el rincón del gamer, los dejo con Idracon, changuito, y Master Queen, iniciamos. Pues bien, vamos a hablar de los juegos que hemos sufrido más, los más difíciles, y los que hemos dicho, este juego está bien sencillo, de hecho, pues acabamos de jugar uno, ¿no? Que se llama China Gate, que está fácil, pero no está muy, como dijiste la palabra, desigual, o muy tramposo, bueno, es que aquí la palabra dificultad es muy, como muy amigua, Ajá, porque puede ser un juego difícil, juegos difíciles como, esos de Mega Man, estilo, bueno, es como Mega Man, contra Ninja Gaiden, los mismos Mario, o, exacto, o juegos difíciles en el aspecto de que no tienes ni pin, flow, idea de qué es lo que tienes que hacer. En su momento, los Resident Evil, me refiero al 2, o al 3, cuando estaban en inglés, y tenías que encontrar ciertos, este, ítems, por decirlo así, este, para poder pasar a siguientes misiones, ¿sale? Entonces, exacto, exactamente, eso más que nada, porque a nosotros se nos hacía difícil, porque no teníamos idea de lo que tenía que hacer. Nuestro maldito español nativo no nos dejaba entender el inglés gabacho. Pues bien, vamos a hablar, mi querida Master, dinos tú primero, ¿qué juego se te dificultó así, bien, pero bien cañón, que digas, ah, ese sí estuvo bien difícil? Pues, pues, no tengo juego como tal, quería que, pues, no lo pude pasar, o que estuvo muy, muy, muy difícil, pero, pues, los juegos más difíciles, bueno, que más he jugado, es, pues, se puede hacer el de Overcooked, con amigos, se pone muy, muy difícil, Y, pero, pues, también si lo juegas tú solo, también estarle cambiando los mandos a los muñequitos, si está medio cañón, porque tienes que tener mucha habilidad para estarlos moviendo. Y, pues, un juego también que está muy, que de hecho apenas estuvimos jugando, es el de Castle Crashes, que también se pone en algunos momentos un poquito difícil. Y, pues, ahorita les cuento el diseño. Estos son los que se le mienten en la mente. Sí, bueno, piénsale otros por ahí, creo que si son juegos, de hecho, a mí me faltó, a lo mejor, incluyen este, yo me incluyo en estos juegos, incluyo también, este, Cuphead, que jugándolo solo, no está tan difícil que jugándolo en compañía, porque ya, de hecho, ya hicieron por ahí un streaming con el Dara Alex, que lo puse a jugar, y la verdad es que las misiones que ya había pasado en un streaming, días antes o semanas antes, misiones, las primeras, las había pasado de golpe. Jugarlas con él fue un, para mí fue un martirio, porque en lo que aprendía, en lo que entendía, este, sí me batallé ahí. Entonces son juegos que pareciera, te lo comenté en el caso de Crashes, que por tener más número de jugadores que te ayudan a vencer al enemigo, pareciera que facilitan, al contrario, complican más la chamba. Sí, claro, tan solo en contra, pues eran dos jugadores, y uno se atrasaba, y el otro quería avanzar, no avanzaba, la cara, y boom, directo al precipicio. Al precipicio, si brincabas, un obstáculo, ¿no? Sí, la plataforma. Una plataforma, perdón, ajá, entonces, bueno, me agrego ahí, en esos títulos muy buenos, muy, muy bien mencionados, porque también, no sé, una, jugaba en línea con una chava que me cae mal, jugaba el de Overcocker, creo que hasta la bloqueé de mis contactos. ¿Ah, sí? Porque me hizo subir mucho el de Overcocker, la verdad. A ver, ese juego, ¿qué es de qué? He escuchado mucho que... Es un juego, a ver, pues, creo que Master lo conoces, ¿o no lo conoces el de Overcocker? ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Es que yo, yo he escuchado a la verdad, pero no sé de qué es. Ella es bambosilla en esos juegos. Bueno, el de Overcocker, pues, creo que yo lo había dicho mucho en otros videos, pero bueno, es de cocinar, y que le tienes que poner de acuerdo con tus compañeros, que de hecho es lo más complicado. Porque uno tiene que estar cocinando, este, pongamos carne, y el otro tiene que estar haciendo el arroz, y que si se le queme el arroz, ya valió, porque tiene un cierto tiempo. Y que hoy ya están chocando, que es lo más complicado, que como se están moviendo muy rápido todos para cocinar, empiezan a chocar, y pues ahí se pierde tiempo, y pues terminan perdiendo el nivel. O sea que en lugar de Overcocker, es Masterchef, algo así. Sí, es un estilo de esa parte. De esa parte, no. ¿Tú lo sentiste difícil, Draco? Porque creo que tú lo has jugado, ¿no? Sí, sí, yo lo jugué en compañía de algunos amigos, la verdad es que es un juego muy difícil, cuando alguien, si alguien se retrasan, porque para ponerlo a pasar, como que tienes que estar en ciertas áreas, como un juego de béisbol, ¿no? Este, jardín central, jardín izquierdo, y así, y se van pasando los platillos, ¿no? Uno lo cuece, otro lo pica, y así, y uno lo va sirviendo, los platos los tienes que lavar. Entonces, si alguien se retrasa en un pedido, hacen que todo el equipo se venga abajo. Entonces, sí tiene que haber mucha coordinación, mucha comunicación en este juego, para poderlo lograr, y más las funciones finales, que son las más difíciles, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí, es un juego interesante, para jugarlo con amigos, porque jugándolo solo, este, también, o sea, aunque digas tú, ay, lo juegas tú solo, y lo pasas, no, o sea, si lo juegas tú solo, también tienes un amigo, un compañero cocinero, y tú solo manejas a los dos, entonces tienes que, con los gatillos, vas a tener un jugador a otro, ¿sí me explico? Ajá, ajá. Entonces, no quiere decir que también por eso esté fácil, el cambiar de un jugador a otro, porque tú dices, ay, nomás me agarro mi cocinero, y con esto ya hablarme, no, no se puede. No, sí, es cerrado. Ajá, ok. Entonces, también ya solo está, está complicadón. Este, entonces, es un juego que la verdad se disfruta, yo creo que más en compañía que solos. Ah, ok, sí, claro, sí, sobre todo porque dicen, como dice Master, es un juego que se reparten como las tareas, ¿no? Dices que uno que está cocinando, y el otro está picando, y el otro sirviendo los platos, cosas así. El otro lavando, y hasta lavas los trastes. Como Masterchef, ¿no? Técnicamente. Sí, 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 ajá, es como Masterchef. Así es. Bueno, tú, cuándanos un juego así, difícil. Pues, difícil, yo me voy a remontar a los viejos tiempos, por ejemplo, Battle Toads. Oh, sí. Un juego perrísimo, de hecho yo, y todos lo jugamos hace poco en un Bad The Game, este, la verdad, nada más llegamos al tercer nivel, que es, no, el de las motos, ¿qué es el tercero? Sí. Bueno, que de ahí nunca pasé, igual cuando yo lo jugué en su tiempo, bueno, no lo jugué en su tiempo, pero estaba yo niño, lo jugué y de ahí no pasaba, un juego, la verdad que, extremadamente difícil, de hecho, es considerado uno de los juegos más difíciles por varios gamers, y, sobre todo, porque tienes que tener un teaming perfecto, o sea, son de esos juegos como Mega Man, que tienes que, como que sí, aprenderte el patrón de los escenarios, de los enemigos, a cómo vencerlos, y eso está súper difícil, es verdad, son juegos extremadamente difíciles. Sí. Ahorita voy a mencionar otros. Sí, la verdad es que sí, es un juego, son juegos complicados, muy difíciles. No, pero cabrón, ¿eh? Y, y la verdad es que, este, por eso era también como tipo adictivo, ¿no? El estar intentando. Sí, porque te, te, te aferran, ¿no? De, ya le llegué aquí, y ahí vas, 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 lo peor es que como son continuos limitados. Sí. Una vez que ya los, ya te los gastabas, puta, desde el principio. No tenías la ventaja como los juegos de hoy en día, ni los, trampas, ¿no? No, pues es que. Si acaso existían los password. Sí, claro, pero de ahí en fuera. No. No. Y, y bueno, te iba a decir que ahorita, pues, juegos difíciles, pues, igual sí hay, pero, bueno, tienes ayuda del, del internet. A lo mejor puedes ver cómo lo pasan y tú imitarlos, ¿no? O sea, en ese tipo, porque, por ejemplo, he visto, apenas vi un video donde, igual de Battle Tuals, pero llegan a una, igual a una, a un cierto nivel, que por cierto, pues, yo no lo conocía porque nunca había llegado ahí, es como una, una torre giratoria, me parece. Creo que sí. Y no, manches, el güey que lo pasa, yo creo que lo entendó miles de veces porque vi que se aprendía ya los patrones de cómo, cómo esquivar a los, los objetos que van cayendo. Y es extremadamente difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy difícil, creo que también yo lo acabé en un, ¿en qué, Battle Tuals? ¿En serio? Sí. Sí. ¿En streaming aquí? No, no sé si fue aquí, pero sí fue aquí, en el canal. No fue aquí, pero fue aquí. Sí, ya tiene, pues, no supe aquí qué te refieres, por decirlo así. Sí, entonces, este, pues, es un juego, este, la verdad es difícil. Un difícilísimo. Pero para mí, uno de los difíciles, difíciles de aquella época, híjoles, es que hay varios, pero contra, no sé si ya lo mencionamos. Sí, claro, no. Contra y, creo que sin lugar a dudas, Castlevania fue uno de los que más me hizo sufrir. Ok. Castlevania, la verdad es que creo que el 3, no más recuerdo, más recuerdo del mes, fue uno de los más difíciles, me hizo sufrir, tan simple el de brincar de plata, plataforma, plataforma, pegarle los candelabros que tenían las velitas para que te daban sangre, cosas así, y los jefes eran el lomo, el lobo, el drácula, la muerte, eran perrísimos, ¿no? Si de por sí los, los enemigos generales, los que salían comúnmente de por sí eran difíciles, ya los jefes finales estaban perros, perros, y luego o sea de ir y venir estaba también así, ay güey. Otro máster que tú recuerdes. Pues, juego difícil, podría decir que el de, pues de los de antes también, el de Donkey Kong, o algo así se llama. ¿El Donkey Kong Country? Donkey Kong, ajá. Ah, claro, pero sí tenía una dificultad moderada, no se me salió. Tenía una dificultad, no estaba tan difícil, pero sí había ciertos como que niveles que sí los pasé como 3 veces, 4 veces hasta aquí ya. Yo creo que también, perdón, este, un juego difícil, ahorita que mencionan Donkey Kong Country, desde esa misma época, Mario World, pero los niveles perdidos, o los niveles especiales. Sí, claro, pero ese era un juego que obviamente eran los difíciles, porque eran niveles ya de los últimos, y obviamente tiene que ser, tiene que tener una dificultad mayor a los del primero. Me gustó porque no eran niveles, este, era como un agregado a los juegos, porque no eran las misiones principales, o sea, tú puedes acabar el juego sin llegar a estos estímulos, mundos especiales, ¿no? Que eran, no sé si 8, más o menos, 8 o 6 misiones especiales, pero estas que era cuando recopilaba las 5 estrellitas, y ya una vez que encontrabas la llave secreta para abrir la siguiente estrella, cuando hacías esto, había una estrella en medio, y te mandaba los niveles, no sé si eran niveles especiales, niveles perdidos, no sé cómo llamarlo. Sí, sí. Y la verdad es que esos niveles estaban perros, o sea, es decirles sufrir, o sea, yo casi no jugué, sí jugué mucho Mario World, pero en su tiempo lo jugué muy poco. Sí lo acabé una vez. Una de ellas, que te recuerdo, así es tan simple, bueno, no sé si lo recuerdas, una de las misiones que tenías que pasar con el puro globito, puro globito, y tenía, o sea, y no te salía cada ratito el globito, ya ves que se te acababa, como la estrellita. O sea, entonces, ibas flotando y te salían las plantas que te salpicaban, los güeyes se levantaban martillos, ibas esquivándolos, y a veces el siguiente globito te salía debajo de una planta, güey, entonces, y abajo de la planta, nada más ponente, estaba aquí la planta, la otra planta aquí abajo, y en medio aquí te salía el otro globito, güey. Sí, 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 claro. Ya ves que salpicaban, güey. No, sí está. No, esa misión yo la tengo hasta así como pesadilla, güey, así de... Grabada ahí. Y una vez que la, la lograbas pasar, dices, bueno, dices, ya la dejo. Fíjate que juegos difíciles, ahorita yo ya no los considero difíciles, no porque ya tenga más callos, sino porque ya puedes encontrar ayuda, como dijiste tú, los Rez, los Alien Hill, los Zelda, cuando antes no tenías idea, Master, de lo que, lo que tenías que hacer, porque tú te atorabas en un... ¿Una misión? Sí, sí. O sea, es que antes era mucho desertijo, o sea, antes era como que... Como que se volvió a volver a en el Play, en esa parte del Play. Como que en esas generaciones, estaba en Play 2, los puzzles, y ajá, había mucho backtracking en los juegos. Exactamente. O sea, que tienes que regresar mucho a los nuevos niveles. Sí, a mí en ese tiempo, pues, me costó muchísimo el Crash, cuando estaba en el Play 2, me parece, porque todavía no estaba, como tú dices, pues, no estaba todavía, como que te podías meter a YouTube, y pues, ya estaban todos los niveles todavía. Exactamente. Entonces, estaba así como diciendo, pues, acordarte más o menos, decir, no, pues, hasta acá hay un enemigo muy fuerte, irte preparando desde antes de los niveles, que encuentras una estrella, una poderes, cosas así, para poder pasar a ese jefe, por así. Y, y, mira, no, no es que sea yo también tan purista, porque, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco estoy hablando de hace como 5 o 6 años, volví a terminar Dino Crisis, el 1, me costó mucho trabajo, ya había, por ejemplo, escenas que no me acordaba y daba muchas vueltas, y dices, bueno, ching, y sumar, y agarra, ve a más o menos el YouTube, ah, ok, ya ve a más o menos el resto. Entonces, más que nada los puzzles, no tanto el acertijo de Backtracker, porque ya me doy una idea de lo que, para qué sirve, o sea, si me encuentro, digamos, un interruptor, no sé, una batería, y lo voy probando en varios lugares, que más o menos, dices, ah, bueno, a lo mejor aquí, puede funcionar aquí, más que nada en los puzzles, de los rompecabezas, o de los, que te daban pistas en inglés, y tenías que como que unirlas, para sacar, no sé, un número, y meterlo en este, en código. No, digo, todos así lo utilizaba, no lo veo tan mal, pero, este, sí, ya no es como antes, Master, cuando yo la terminé la primera vez, el Dino Crisis, puta, me tardé yo creo que como unos 8 meses, este, no continuo, porque después jugaba otros juegos, y ya tenía yo, más experiencia cuando jugué Dino Crisis, porque ya había terminado Resident 3, entonces ya más o menos me daba una idea, pero no, man, para, para que tú, por ejemplo, ahorita, si te atoras tú en un lado, puedes buscarlo yo, todo exactamente donde tú te quedaste, Pero antes, aunque habían guías, este, luego no, o no las encontrabas, o eran caras, o no las encontrabas, porque donde, madre, podías ver, o sea, o a lo mejor solamente entre amigos, pero por ejemplo, si no los jugaban, tú tenías que, chingarte, no, y digo que eran caras, porque los únicos lugares de acceso, para poder conseguir estas, estas ayudas, eran las revistas de videojugos, Sí, no había más, no había más, no había más, no había más, obviamente ya estaba en internet, pero no, no, no era nada, no había, no había eso de, los tutoriales, y cosas, sí, claro, exactamente, no existían esos, y los, ya famosos, que se volvieron, también le hicieron su fama, los speed, este, speed runner, speed runner, pero esos, que, también te decían, que, a lo mejor veías un juego difícil, y dices, ah, pues veo a este güey, y lo acabo de volar, ah, claro, pero me refiero que, a veces acaban las guías, y luego no te decían bien, como, aparte, sí, o sea, luego eran muy amiguas, pero ahorita, pues, ya no lo pongo tan difícil, hoy en día, porque, digo, mucha voz, ya, ya tenemos bastante ayuda, por parte de YouTube, se desespera, y ven YouTube, ah, por dos, no, no, ahorita, te estoy diciendo que yo también, para, para acabar de Inocrisis 1, este, hiciste eso, hice eso, porque ya, como que él estaba dando vueltas, y vueltas, dije, a ver, vamos a ver, pero más que eran los post, Sí, 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 definitivamente eran post difíciles, y más que, como lo dije en un principio, ¿no? Nos dominábamos el inglés, sí, claro, y este, y si era complicado, ¿no? Entonces, ya ahorita, como que a la finalidad, se volvió un poquito más accesible, más entendible, ¿no? Claro, aparte, porque, bueno, cuando antes los juegos eran en inglés, casi la mayoría, más bien, la mayoría, máster, solamente, bueno, los que salían en España, sí, eran, bueno, o traducidos, muy pocos, ayudaba mucho, porque, por ejemplo, yo, cuando jugué en el Zelda, el Ocarina of Time, la vez sí me gustó mucho, Pero había, veces en que me atoraba mucho, mucho, en una parte, así, semanas, le daba, güey, le iba avanzando poco a poco, pero hubo un tiempo, hubo un momento en que ya no pude, no sé qué hacer, Llegas a un top, ajá, exacto, entonces, en una ocasión, este, tenía yo un primo, vivió conmigo un tiempo, que vino de Estados Unidos, y un día, este, de payaso, le dijo, oye, ¿qué me está diciendo este, Este güey? Este güey, este güey lo que tenía ahí, y le dice, ah, pues dice que, ajá, que le gustaría que teniera una máscara, porque su hijo sería feliz, y, ah, entonces, yo deduje, porque anteriormente, este, le había dado una máscara, una máscara, pero la había guajado, de un zorro, ah, pues agarré y fui, y la se la llevé, ah, porque no me dejaba, era como un guardia, Y no me dejaba pasar a cierto lugar, entonces, se lo di, y, ya, y se dice, y automáticamente, se quito, dices, ay, si hubiera estado en español, no, no, yo hubiera deducido, que necesitaba eso, De hecho, perdón que te interrumpa, ya nada más, en esta parte, agregar, que me pasó exactamente lo mismo que Shenmue, exacto, sí, y aparte de que, pues, el juego no estaba ni siquiera traducido al inglés, estaba en japonés, está más cañón entonces vamos a entender algunas palabras en inglés y más o menos como que le traduces ahorita pero en japonés está medio es muy fácil entender inglés está el traductor en japón el traductor hasta los celulares lo puedes hacer ya le pones el idioma que quieras o simplemente vienen ya subtitulados aparte y es más fácil ya comprenderlos y luego eso también tenía mucho que ver salía para despedirnos ya para hacer este rincón del gamer master menciona los unos dos tres juegos que hayas probado así fácil que digas que juego fácil pues fue más fácil por ejemplo fue gta el 5 ese me lo pasé eso cuando está largo el juego pero está súper fácil bueno para mí estuvo súper fácil a otro juego que igual estuvo súper fácil pues yo creo que el nuevo crash que tuve la triología también no se me hizo tan complicado de hecho no tuve que buscar nada nada y si lo acaben y también ajá el agua yo también estuvo fácil y pues el de ori está es que si está hay algunas partes que están bastante complicadas porque si reconozco tuve que buscar algunas cosas en youtube porque por ejemplo hay un nivel donde te persigue un búho yo decía no pues cómo le hago para pasar ese búho porque dices a un lado y me mataba salón me mataba o sea no sabía entonces si tuve que estar investigando en youtube para pasarlo pero ese más que dificultad pues es un cierto estrés porque como en algún momento dije tienes que estar regresando hasta el inicio del juego porque los de al final te están pidiendo cosas que tuviste que haber cogido en el inicio pero hasta ese momento ya empiezan a aparecer entonces es más que es más estrés o paciencia que debes de tener bien me la ponen difícil vaya pero lo que se me viene en la mente no sé son los juegos de peleas digamos o sea el modo arcade casi siempre me los me los saca o me los he hecho por ejemplo cuando jugué es que no es que sea difícil sino porque por ejemplo el modo arcade no sé de un cuando jugué street fighter 4 creo que no se me hizo sencillo no sé yo podría decir que es un juego más fácil no sé digo cuando juegas contra la compa en el set y otro suerte no se le voy a pensar porque no se me viene no bueno yo creo que juegos fáciles ahorita técnicamente todos los nuevos técnicamente yo no le sufrí si claro el único complicado que le vi a racing 2 por ejemplo que ya lo acabé fue la parte de este de manteniente alejado de de del titan como se llama mister x este nada más esa parte no ya como que los pozos pozos o las que este debe encontrar cosas para ver como que se van dando poco a poco no si mira los juegos son más lineales si es que esto de lineal pues ya lo tengo en la sangre por los sprinter cel no que ya sabía que yo que no había otra forma de pasarlo más que no sé escondiendo en el escritorio de esperar a que el güey se pasara y pasar atrás de él no entonces ya sé que es técnicamente eso pero juegos que me hayan hecho sufrir ahorita o mejor dicho que te dijera ay necesito esos juegos video mob esos juegos este de megaman esos juegos de castellania para que me vuelvan a atrapar por ejemplo hablábamos en un rincón del gamer de the last of us la verdad que lo siento que es un juego que este que si tiene lo suyo a pesar de que hay enemigos enemigos que están bien perros o sea que inclusive es mejor esquivándolos y eso es como que una opción es opcional y eso me agradó del juego de que dices está este güey si lo puedes matar pero te vas a acabar todo y con la posibilidad de que te mate o a lo mejor lo esquivas no está chido esa parte, si te dan la opción entonces este pues técnicamente ya los juegos de hoy en día se vuelven difíciles por así decirlo tus compañeros de juego si como tú bien dices ya los juegos más recién dices son sencillos entre comillas y sobre todo ese tipo de juegos de apretar botonazos no los hack and slice es que los hack and slice son esos juegos así como que de como disparar los golpes rápidos y no me acuerdo cuál fue el último que jugué bueno de ese estilo pero por ejemplo cuando jugué devil my cry el 1 ese güey si está perro y los demás ya nada más es como botonazo 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 y está agradable sí 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 bueno pues bueno algo más que quieran agregar ya para despedirnos jueguen juegues difíciles chavos eso es nada, no es cierto no? pues vámonos ya para despedirnos, dale chavos vámonos pues sale pues yo soy dracon y estuvo con nosotros en este rincón de gamer despídete mujer bueno pues nos vemos en un próximo vídeo yo soy master queen o marlen blog y pues nos vemos hasta la próxima despídase patrón nos vemos yo soy chenguito y jueguen juegues de antaño y comparen nada más quiero decir eso yo soy dracon y hagan lo que se les pegue su regalada gana, vámonos, nos vemos hasta la próxima chavos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer next recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima